Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda, café del parte togado de Graciano de Leone. A tus pesas caían piri, charobra, piri, pacho a escuchar tus tangos, que era el imán que atraía como el alcohol atrae a los borrachos. Café Domínguez de la vieja calle corriente que ya no queda. Café Domínguez de la vida Café Domínguez de la vida Café Domínguez de la vida ¡Gracias! ¡Gracias!